Y aquí se va a tocar la canción de María Hostiz Canta Cigarra Primer premio Festival de la OTI 1976 Corazón, los cristales de su boca Son los ecos que en el aire han dejado el labrador La mujer, el oprimido, el llanto del nacido No sé cuál es su canción A veces, algunas veces, el cantor tiene razón Y busca en algún ritmo la llave de la esperanza Y a quien le puche el calma Si no es el hambre del cuerpo Si sea el hambre del dolor Veta de puerta adentro Y se está ahora por gritar La danza ya en el río O pasa nada en su vida Agarra, canta y agarra Que ya está en el río O pasa nada en su vida A veces, algunas veces, el cantor tiene razón Aunque sabe el lugar, la alegría de la vida De un día, de un día, de otro día Y esa fuerza no la mata Aunque más de la cantor Veta de puerta adentro Y se está ahora por gritar La danza ya en el río O pasa nada en su vida Y a quien le puche el calma 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 Y antes, canta mi alma, que ya está bien, cuando el día.